El juicio de las tarjetas black que senta en el banquillo a 65 exaltos cargos y directivos de Caja Madrid y Banquía se reanuda este martes con la declaración del expresidente de la entidad nacionalizada, Rodrigo Rato, en el marco de la ronda de interrogatorios a los encausados. El exvicepresidente del gobierno se someterá a las preguntas de las partes como ya lo hizo el pasado viernes Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2010 y quien apuntó que se trataba de un sistema de retribución por parte de la caja, no de gastos de representación y negó que esta práctica fuera desconocida por los supervisores. Según el escrito de la Fiscalía, durante el tiempo que hizo uso de su tarjeta, Rato se benefició de estancias en hoteles de 4 y 5 estrellas, de accesorios de Louis Vuitton o de compras en diversos bázares. En una realizada en diciembre de 2010 abonó 2.439 euros, según se desprende del desglose de gastos. El tribunal de la sección cuarta de lo penal continuará la ronda de los interrogatorios con el resto de beneficiarios de las tarjetas opacas, entre los que se encuentra una nutrida representación de formaciones políticas como el Partido Popular, PSOE e Izquierda Unida, además de miembros de los sindicatos de comisiones obreras y UGT y de CEIN y COE. En las dos sesiones de cuestiones previas celebradas el lunes y martes de la semana pasada, la defensa centró sus alegaciones en pedir la anulidad del documento aportado por Bankia, que incluía el desglose de los gastos efectuados con las tarjetas, que no se le permitiese continuar a Bankia y al FROP como acusación particular y que se declarase prescrito el delito continuado de apropiación.